Bienvenidas, bienvenidos a nuestro cuarto Bermú de verbena. Hoy venimos con un Bermú muy fresquito, muy nuevo y con muchas ganas. Vamos a tener a nuestra invitada, con la que hablaremos de un montón de cosas, a nuestro queridísimo doctor Rubio y bueno, hoy esas cosas de las que vamos a hablar giran en torno a Dramas Millenials. Aquí tengo a mis compis. Sara, ¿qué tal? Hola, Vero, ¿qué tal? Muy bien, aquí ya otra vez con el Bermú ya colocado, esperando. Y Albert, ¿cómo se te presenta el día con los Dramas Millenials y tu Bermú? Pues bien, aquí, haciendo de Millenial una vez más en este Bermú. Bueno, pues si queréis, empezamos hablando de nuestros dramas y miserias de Millenials. Pero antes vamos a pinchar una canción que representa bastante bien todos estos dramas de Millenials, que es A mí ya me iba mal de antes, de Aiko, el grupo. A mí ya me iba mal de antes, Últimamente zumo y bebo un montón. Me alimento a base de bocadillos. No hago ejercicio y me falta un riñón. Y ahora que ya se acababa, ahora que iba a ser súper feliz, no haré hablar de mi mala suerte. Pero esto es lo que me faltaba. ¡Sí! Esto es una cabronada. Esto es un castigo del Señor. ¡Una injusticia! ¡Esto es terrorismo! Prefiero tener suerte a tener buen corazón. Prefiero tener suerte a tener buen corazón. Porque a mí ya me iba mal de antes. Pero eso es lo que me faltaba. Prefiero tener suerte a tener buen corazón. 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 Pues después de escuchar la letra de esta canción, que además es muy representativa del tema de hoy, para vosotros, ¿qué consideráis vosotros como un drama millennial? Porque además nosotros tres somos como de las distintas... Son muy representativos, pero como de tres partes muy diferentes de la generación. O sea que... Vamos de más joven a mayor. Yo que soy la más pequeña aquí de Verbena, siempre acostumbrada a ser la más joven en los trabajos que he tenido, pero mi drama millennial es que empiezo a notar que ya no soy esta voz tan joven y tan fresca que buscan las empresas. En plan, sí, porque tu opinión nos interesa, porque tú eres muy joven, porque no sé qué, porque estás con las nuevas etnologías. Y cada vez esa gente, ya los de la generación Z que vienen por detrás, están graduando, ya están con los curros y tal. Y entonces estoy un poco con el dramita de que cada vez soy menos joven y menos fresca, como la lechuga. Y eso que quien me escucha dirá que niñata, ¿no?, de 27 años, pero... Joder, es que... Para aquí yo que tengo 29, 27, casi hace una década, y mira que son 20, han pasado dos años, pero... Que tú estés diciendo esto, Albert, siendo yo. Aquí la A es mayor de todos vosotros, a mí me parece una falta de respeto. Es que no sé, de los 27, sobre todo de los 27 a los 28, me dio para hacer un libro, así que... Ya, 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 pero... Bueno, de los 25, 27, 28. De los 28 a los 29 ha sido una mierda, porque qué he hecho. Me está pillado. Pero ese año no cuenta. Yo creo que ese año no debería contar para ninguno. Yo es lo que quería... O sea, yo en mi cumpleaños dije, no puedo cumplir 26 bis. O sea, es que no las he usado. No puedo hacer una repetición. En plan, no puedo decir 26 bis. No, no, es bis. Es la segunda. Ahí me viene mejor, ¿eh? Vamos a decir, yo tengo una tontería de que para mí los números impares en cumpleaños y demás me funcionan mejor. Así que, bueno, esperemos que estos 29 vayan guay, aunque ya están llegando un poquito a su fin, me quedan tres meses. Pero volviendo a la pregunta del comienzo, ¿qué considero un drama millennial, un drama moderno? Pues me parece que en hacer todo súper bien al definirlo, o al menos como título de su libro, fue Zahara. Trabajo, piso y pareja. Y yo voy acertando. En uno tengo de mucho y en el resto no tengo de nada. Así que algo tengo que trabajar en ello. ¿Y tú, Zahara? Pues yo, hace tiempo que noto lo que decía Vero. O sea, hace tiempo, claro, yo tengo ahora mismo 32. Yo cumplí 33 en mayo. Y claro, yo ya he pasado la franja esa de conseguir cosas antes de los 30. Entonces, es como, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? No tengo nada. ¿Sabes? Entonces, es... Y yo donde... Lo que creo que marca sobre todo nuestra generación es como la precariedad. Sí. Porque yo, a lo mejor a vosotros sí que os pillo un poco más pequeño, pero a mí la crisis de 2008 ya me pillo trabajando. Entonces, es como, joder, no hay... O sea, como que parece que mejora, pero luego viene una pandemia, que es una cosa que nadie se esperaba. Entonces, como, bueno, en algún momento de mi vida me va a dar, pues para, pues mira, por lo de la canción de Zahara, para hacer algo de esas tres cosas de forma medianamente segura o que me deja a mí tranquila. ¿Sabes? Voy a poder estar tranquila en algún momento. La tranquilidad y la precariedad creo que son como los dos grandes dramas para mí. La crisis de 2008 estaba en el colegio, estaba estudiando y el profesor de Economía y a primera chica estudiaba en el 2010 nos decía, no, no os preocupéis, cuando acabéis la carrera ya esto va a estar pasado y superado. Y cuando acabé la carrera empecé las prácticas de periodismo me acordaba mucho de la Universidad de Economía y pensaba, sí, sí, se está pasado, pero la precariedad ha venido para quedarse y los jóvenes, o sea, esos periodistas de los años 80, 90 que salían de la facultad y tenían todos los diarios andose hostias para contratarles con unos vueltazos del copón y ahora es como que tienes tú que casi pagar para que te vaya. Total, total. Claro, y yo siempre he sido muy combativo con la generación anterior en plan de nos habéis dejado una mierda pero es que ahora vienen los nuevos y es como, ostras, que esto nos van a quitar lo poco que hemos conseguido. Y sobre todo, creo que tampoco tenemos lo de la capacidad de elección. No, no para nada. Porque... Nos ha caído y si lo quieren está adelante. Claro, por ejemplo, ahora que hace poco, hace unos días ha sido el Día de la Mujer, ¿no? Como una cosa que yo siempre digo, digo, joder, la generación de nuestras abuelas no podían trabajar porque no estaba bien visto. Nosotras tenemos que trabajar sí o sí porque si no, no llevamos. Y creo que solo la generación de nuestras madres es la única que he podido elegir. Sí, total. Si trabajar, o sea, más o menos si quieres trabajar o no. Es que eso es otro debate pero yo no sé si esa elección fue realmente libre porque nuestras madres... O sea, a ver, sí, mi madre fue madre en los 90 con lo cual ahí había cierta libertad y empecé a trabajar antes. Pero también conozco muchas madres de compañeras de mi colegio que por su clase o sea, no lo que fuera simplemente estudiaron algo que luego nunca ejercieron porque tenían que casarse con alguien y dedicarse a cuidar hijos. Pero dentro de lo que cabe, bueno, hay gente que lo hizo porque ya había gente que podía. Pero yo tenía la opción. Y la nuestra, por ejemplo, claro, y la nuestra no es opción porque con un solo sueldo no te puede dar el lujo de que en una familia solo trabaje uno. Entonces, como la capacidad de elección creo que también es algo que nuestra generación ha perdido. No puede decir me voy de ese trabajo, bueno, sí puede, pero son como me voy de ese trabajo porque no estoy bien porque voy a encontrar otra cosa mejor. No, es complejo. y como he llegado a un punto en el que tenemos que dar las gracias por trabajos que no nos gustan, los que nos explotan y aceptar tener que trabajar, echar horas de manos, aceptar que, pues eso, que con 22 años que iba a coger la carrera que estaba cerrando el cierre por la noche a las 12 de la noche donde hice yo las prácticas y era una becaria, estaba solo en la redacción a las 12 de la noche y tienes que pasar por el largo cosas que realmente es como es que yo no tengo que hacer esto. Pues que no lo había para otro podcast, el mundo becario. Sí, bueno, ya tenemos tema para otro. Pues mira. Vamos a dejar este melón que hemos abierto a un lado y el melón de hoy que tenemos bastante. Sí, y bueno, otro que también lo que busca en esta piscina de la tranquilidad es nuestro Jorge Ponce del Bermud, nuestro queridísimo doctor Rubio que una semana más, bueno, otro programa más para esto no es cada semana. Vuelve con nosotros doctor Rubio, ¿qué tal estás? ¿Cómo va el dramita el Modernos? Hola, Bermuderos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va ese Bermud? Muy filosófico. Sí, son muy intensitos. Hay mucho drama de por medio, ¿eh? Sí, sí, sí. Da para otra copa, incluso más, y si la podemos pagar por lo que estamos viendo. ya ves. Que estos dramas no vienen solos. Bueno, pues vengo a traeros como de costumbre ciertas cosas que he visto en esta sociedad nuestra que tenemos y he reunido una serie de dramas modernos que estamos viviendo de aquí a un tiempo y bueno, quiero empezar con el primero de todos. Vamos a abrir este melón de que no quede Edamame en el Mercadona. Creo que eso es un drama muy moderno que representa mucho el mundo prepandémico y creo que nos hemos peleado mucho por conseguir Edamame en el Mercadona. Es que digamos que es como un logro personal que nunca, que si no lo consigues te desacredita totalmente como persona. Pero bueno, ¿habéis comido alguna vez Edamame del Mercadona? Yo no sé ni lo que es. Sí, es una cosa que llaman los real fooders. Es que los real fooders se han extendido. Claro, eso es. Ah, mega. Claro. Eso es un drama. Yo cuando me tomo mi vermú no me lo tomo con Edamame, me lo tomo con patatas fritas. Santana, si pueden ser. No hay sponsor, es que se me ha quedado a mí. Qué bueno. Ha llegado para quedarse Edamame y es un drama muy moderno. Bueno, eso me recuerda a que el siguiente drama moderno que para abarcar varias generaciones nos ha pasado también a todos y es encontrarnos cervezas artesanas a seis pavos en cualquier mercado al que vas pero seis euros la caña, ¿vale? Y es como por favor ¿por qué tengo que tomar esta cerveza en este mercado? No puedo traerme una lata porque va a estar mal visto. Tengo que socializar con la gente con este rebaje que quizás sepa a pis de burra pero... Porque hay algunas que no están buenas. Exacto, vamos a empezar por... ¿Qué? Bueno, eso es que merece su precio. Claro, eso es, pero por lo general no es un valor seguro. No, pero claro, el postureo y ese tramita de conseguir esa cerveza y o pagarla es un gran problema. Es signo de clase. Claro, eso es. Es como ir a un concierto y permitiese el lujo de pagar diez euros por un mini de Amstel, por favor. O once en la ribeira. Yo reconozco que lo he hecho pero porque ya me moría de sed, ya no hay por dios, o sea, no pudo más, me arrastro o qué. Pero era como que no quería pasar la tercera como... Soltar el billete. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, no. Claro, que eso nos lleva al siguiente drama de tengo que hacerlo y es como por favor, ¿por qué pasar por este aro? Pero bueno, al final el cuerpo humano es lo que te pide. Amstel a diez euros. Vale, lo cual me lleva, vamos a enlazar con el siguiente tema que es hacer cola virtual para un concierto en el que probablemente estés sentado y no por la... Bueno, bueno, bueno. Y no porque vamos a ver toda esa gente que ha hecho cola para el concierto de los Rolling de ACDC o de Metallica y luego los ha tenido que ver sentados, ojito, poco se abre. El de Metallica, el de Metallica me acuerdo yo porque tenía compañeros de trabajo que estuvieron haciendo su cola virtual toda la mañana para conseguir las entradas. Vale, te sé que habías estado tú en el de Metallica, y le está flotando la cabeza. No, no, no. Quiero decir, yo la última vez que di a ese grupo fue hace ya once años, creo que fue en un pachanga en Arganda, también llamado Rock in Rio y bueno, quiero decir, estuvo bien pero me contaron que con el último disco que sacaron la gente hizo colas virtuales para conseguir entradas porque era imposible pero claro, la gran mayoría lo vio sentado que es como ¿cómo se concibe un concierto de Metallica que es un grupo supuestamente para mover la cabeza para moverse sentados? Pues, dramita moderno y creo que eso ya por el tema pandémico se va a instaurar y al final pues en vez de decir vaya poco hicimos es vaya movimiento de silla hicimos y... Claro, va a suceder y eso, madre mía, se va a recordar con los años. El siguiente drama creo que es más reciente y seguro que si sois seguidores de Twitter como todos y a la vez lo diéis tanto como yo, el Snyder Cut como concepto, ¿vale? Es como... Es como... La opinión de la gente hace que, por ejemplo, compañías como Warner tengan que desembolsar 30 millones para poder regrabar una cosa que nunca gustó, ¿vale? Es el delirio de un loco eso. Claro, y es como... Probablemente abramos la veda ya del Snyder Cut con muchas cosas, ¿vale? El Snyder Cut de aquella serie española de los 90 que no terminó bien, véase como médico de familia, ¿vale? Que sucedió. El final no convenció a nadie. El Snyder Cut de médico de familia, por favor. O el Snyder Cut de... Los Serrano. Eso es, o... ¡Buah! Mira, eso merece 3 Snyder Cut, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, poco se va a hablar de que ahora mismo estamos todos muy pegados con el disco de Zetangana, pero lo más probable es que haya gente que detrás de aquí unos años y pida el Snyder Cut del disco de Zetangana con más canciones o menos canciones bailables. Y eso va a suceder. Así que el Snyder Cut como concepto es un drama muy moderno, ¿vale? Es como... No, no... El público no siempre tiene la razón, por favor. Dejad a los chavales que camelen, ¿vale? La gente es muy pesada. Aprovechemos desde aquí para decir que la gente es muy pesada. Eso es. Somos muy pesados. Muy pesada. Nos van a sentir riadas de haters con eso, ¿eh, Sara? Pero, a ver... Es que a mí me toca de cerca porque como llevo poco trabajando como community manager hace tiempo que no trabajaba de esto y, claro, aguantar a la gente que te pide unas cosas o te suelto unas cosas y dices, ¿quién te crees que soy? Claro, esto es como cuando de repente en los Simpsons aparece Bart y aparece el abuelo, cada uno pide una cosa y dice, nadie me hace caso porque soy un viejo, nadie me hace caso porque soy un niño y llega joven y dice, hombre de mediana edad de no sé qué, todo el mundo me hace caso, pues esto es lo mismo, ¿vale? Pero igualito. Y lo cual me lleva al siguiente tema que es bastante reciente porque como ha sido el 8M hace nada y es un momento guay para reivindicar y para mostrar tu apoyo, me lleva al tema de las ilustraciones, ¿vale? El drama de intentar subir primero tu ilustración antes que nadie para que tenga más likes que la otra persona, ¿vale? Y esto, por desgracia, lo estamos viendo con muchas desdichas sociales, ya sé París, ya sé Notre Dame, etcétera, que es como, ¿ha pasado algo en la tele o ha pasado algo en el mundo que me lo haya dicho en las noticias? Por favor, me voy a poner con mi pincel y mi papel a dibujar como un loco para que la administración salga antes que ninguna y eso es como, vale, sí, bien pero mal, está mal, estamos utilizando el dramita para comunicar y bueno, en fin, sucede, sucede. Es solidaridad con fines oscuros. Eso es. Pero ¿qué vende más? ¿Una historia que va a acabar mal con todo el salseo o algo que acaba bien? A la gente nos encanta escuchar dramas ajenos para resarcirnos en que bueno... Eso es. No me va a... O sea, ¿cómo es? mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pues es que al final... Eso es. pero es la cosa... Perdón. No, no, por favor. No, no, pero que creo que se refiere más a la cosa de yo soy ilustrador e ilustradora o diseñadora y diseñadora y yo qué sé, ocurre un atentado y a los cinco minutos ya he subido en Twitter mi foto, mi ilustración y tal con todos somos X. Ya. Correcto. yo a tope con la causa pero ahí he soltado mi trabajo en plan, bueno, si se hace virar mi trabajo y consigo yo sacarle rédito a esto, pues, oye, pero yo solidario. Eso no lo habéis estudiado, seguro que lo habéis estudiado, la carrera también, lo de con la ética, la de ontología, que ética tiene subir una foto de un momento súper terrible para conseguir eso, que te lo paguen más caro. al final está ahí un poco la moral de cada uno, ¿no? En cierta universidad que estudié y que regalaba másters, no digo el nombre, pero creo que está todo dicho, eso no existía, quiero decir, esa clase existía pero no existía como concepto, así que todo vale, quiero decir, si te enseñas en la clase, pues, creo que todo vale. El siguiente tema que enlaza mucho con el tema gustos y el tema agradar a la gente, ¿vale? Que es, por ejemplo, que no le guste a esa persona a la que tú pretendes agradar cierto tema, por ejemplo, como os he dicho ahora, una referencia de los Simpsons, pues, yo creo que ahora mismo miramos mal a ciertas personas que no le guste mal, que no le guste, por ejemplo, Ricky Morty o los Simpsons o Futurama o ese tipo de cosas que se han instaurado en la sociedad y ahora que si tú no ves una cosa o no comes ese tipo de cosa, pues, miras mal a esa persona, ¿vale? Y eso es un dramita que me enlaza con que lleguen los lunes en el trabajo y tengas que estar hablando o tengas que haber visto la última serie del momento para no quedarte atrás. Eso es un gran drama. Ahora está pasando con la Isla de las Tentaciones, ¿vale? Yo soy esa persona. O sea, los lunes hay charla en mi oficina sobre eso. Claro, hay que engancharse o estás dentro o estás fuera. Yo estoy muy fuera y ayer, por ejemplo, estaba viendo una conversación de la Isla de las Tentaciones y no me enteraba de nada. No sabía por qué había una hoguera y la gente peleaba con la cuchillo en torno a ella. No entendía nada de eso. Un bueno machete como referencia a la Simpsons. Yo vi la primera, la primera entrega. Luego ya dije que ya está. Eso es como gran hermano. Todo lo he visto es todo. Claro. Yo la he visto toda. Tengo que decir que esta última es brutal y viéndola como serie de comedia, o sea, viéndola como una comedia es porque es surrealista. O sea, no para verla en serio, no para tal, pero te ríes. O sea, si te quieres reír un rato de situaciones que muchas veces las vives tú con tus amigos pero a veces son como muy extremas, es perfecta. El problema estos, sí, el problema yo creo que va más con los adolescentes o con los jóvenes que no tienen una opinión crítica tan clara como nosotros porque lo veamos nosotros es como sabemos que está guionizado y todos sabemos que son comportamientos mega hipertóxicos en los que se diaboliza máximamente a la mujer y es como eso lo sabemos nosotros pero los más jóvenes a veces, no siempre, no quiero generalizar demasiado pero a veces no tienen ese pensamiento y como que lo ven y puede calar que siga este mensaje tan de las mujeres o unas putas o unas torras y tal que es lo que queremos, ¿no? Es que estoy todavía mi 8M todavía que es lo que queremos deshacer. Entonces, o sea, a mí me preocupa eso porque es verdad que te ríes un montón, yo lo veía con mi familia y nos reíamos un montón en la primera temporada pero es la preocupación esa de los más jóvenes cómo perciben eso, cómo reciben ese mensaje. Sí, lo malo es que se lo tomen como referencia o como a lo que aspirar. Sí, sí. Eso es. Y bueno, otro dramita moderno que de hecho creo que a casi todos nos está o nos ha sucedido una vez que nos hemos independizado es el momento voy a buscar esa botella de la casera para decorar mi casa que también se puede extrapolar a voy a buscar la taza de chip en el primar y no la voy a encontrar jamás o ese neón del trigger para decorar mi casa pero que nunca voy a encontrar, ¿vale? Esos son dramatistas modernos para mi gusto. Y creo que el último de todos y que vamos a vivir o que estamos viviendo ya si no es si el mundo no acaba antes es el de conseguir una tableta de Nestle Jungle que parece ser que la gente se ha vuelto loca con ese tema. Pero ha desaparecido, ¿no? Yo he de conocer que he buscado estas semanas. Sí. Sí. Y el que buscó no encontró, ¿verdad? No encontró. Eso es un dramazo moderno. Pero yo lo que he hecho de menos es el chicle boomer. Es lo que más deseo en el mundo volver a tomar. El de Natillas. ¿Eh? El chicle boomer de Natillas. Qué bueno. Natillas no, el que te dejaba la lengua azul. Sí, también. Pero el de Natillas para mí es como La España de los 90. Eso lo resume todo de La España de los 90. Con ese pelillo plateado. Amarillito plateado. Sí, 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 sí. Eso la gente como mi hermana que es del 2000 no lo ha vivido. No sabe lo que es un chicle boomer y me dice ¿un qué? No, no lo sabe. Ok, boomer. Ok, boomer. Ok, boomer. Me dice, boomer tú. Digo, no. Pues bueno, con este ok, boomer despedimos al Dr. Rubio y su consultorio. Pero antes, Dr. Rubio, ¿con qué canción nos dices hasta la próxima? Pues me encantaría deciros hasta la próxima con al final de los ganglios. Buenísima. Muy buena lección. Maravilloso. Llevamos tonteando Llevamos tonteando y ya van tres semanas y ya van tres semanas mensajes atrevidos mensajes atrevidos ya me he hecho alguna paja nos quitamos en un bar y quedamos en quedar me gustaba hasta que fui a tu casa hasta que fui a tu casa me dejaste de gustar me dejaste de gustar y al final nos follamos al final y al final nos follamos al final y al final nos follamos al final nos follamos al final y al final nos follamos al final y al final nos follamos al final nos follamos al final La música puesta Perfume en tu cuarto Me quito las gafas Enciende la estufa Acabo en los labios Te sueltas el pelo La música puesta Perfume a navajada Enchufo la estufa Te miro a los ojos Acabo en los labios Un vaso de agua La sabana limpia Condones de fruta Y al final sin estrenar Y al final nos apoyamos al final Y al final nos apoyamos al final Nos apoyamos al final Y al final nos apoyamos al final Y al final nos apoyamos al final Y al final nos apoyamos al final Nos apoyamos al final Y al final nos apoyamos al final Y al final nos apoyamos al final Nos apoyamos al final Esto es Subterfuge Radio Y después del consultorio con el doctor Rubio, seguimos hablando de Drums Millenials y lo hacemos también con otra invitada que tira de pseudónimo para mostrar su trabajo en redes. Dice en su Instagram que hace humor en tipos mierdenials y pensamos que no hay mejor persona para hablar de este tema que Precariada. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí con nuestro permú. ¿Tú qué tal? Yo bien, a tope. Tranquilita todo. Muy bien, te queríamos preguntar, ¿de dónde nace Precariada? Porque no es tu nombre real, no lo vamos a desvelar, pero ¿de dónde nace? Porque sabemos que ya habías empezado en esto de la ilustración, que habías participado en alguna que otra expo colectiva, pero ¿de dónde viene el nombre, el concepto y cómo empieza todo este proyecto? Exacto. Pues Precariada surge en un momento un poco feo de mi vida en el que todo iba a regular y como que me parecía que era el nombre que mejor casaba para sacar un proyecto así. Entonces, bueno, también es que había hablado con amigos sobre el tema de la precariedad laboral, de lo mal que nos va a los jóvenes y tal. Y bueno, era como eso, como el anillo al dedo a un proyecto que casaba mucho con mi situación en ese momento. ¿Y cuál ha sido ese momento más precario que te dice, a ver, cómo he llegado hasta aquí? ¿Se puede contar alguna anécdota? Sí, pero son muchas cosas, pues es en plan juntar problemas de trabajo que dices, a ver, yo para qué he estudiado dos carreras, un máster, no sé cuántos idiomas y estoy ganando ni mil euros, en plan, ¿qué ha pachado aquí? Sí. Entonces, claro, entonces sumas eso, sumas pues eso, temas de relaciones, pues eso, dramas mierdenias, como estamos diciendo. Total. Y todo junto, pues llegas a un punto en el que te paras y dices, pero vamos a ver, vamos a parar un poco y ver cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos cambiar esta situación si es que se puede, porque yo a veces lo dudo. Bueno, y dentro de toda esta precariedad y ya cuando nace precariada, ¿en qué momento te paras y dices, ostras, que a lo mejor puedo seguir esa precariedad o empiezo a ver a luz, que esto tiene tirón, que esto tiene futuro, que a la gente le importa lo que hago? Pues fue justo en la cuarentena que de repente, pues claro, como todo el mundo estábamos aburridísimos, pues yo me dediqué a hacer más viñetas y hubo justo una que lo petó muchísimo, que de hecho es como que en un día crecí como 10.000, 20.000 seguidores, que fue una puta locura. Y a partir de ahí yo dije, joder, a lo mejor esto puedes, porque yo antes lo tenía como un hobby y subía cosas sin filtro, en plan, bueno, pues hubo esto y me daba un poco más igual. Entonces, a partir de ese momento es como que ya lo vi que podía tener más tirón y podía dedicarme a ello de una manera un pelín más profesional, porque a raíz de eso, luego ya cuando terminó la cuarentena y tal, abrí la tienda, empecé a hacer cosas ya como para darle más, o sea, monetizar la cuenta. En fin, así que bueno, poquito a poco fue eso, pero vamos, que a mí lo que me gusta que es que, más que aparte de que la gente te compre cosas que te hacen ilusión, son los mensajes que a veces me ponen en la tienda, en plan, ay, me encanta lo que haces, sigue así, porque me sacas más sonrisa, o sea, ese tipo de cosas son los que a mí me hacen seguir, la verdad. Sí, porque... Perdón, ver, me disparo. Sí, que es indudable que todas, todos y todes nos sentimos súper identificados, cuando las veo es como, joder, qué razón. Ay, gracias. Y además, súper bien conceptualizado, una viñeta y tal cual, sí, 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 está muy guay, thank you. Sí, entre tantos mensajes que te llegan, sobre todo cuando montas tus consultorios que realmente lo petan. Bueno, eso es una puta locura, o sea, yo literal, si hago un consultorio, esa tarde sé que no tengo que tener planes, porque si no es inviable contestar a la gente, y aún así me tengo que dejar cosas sin contestar, pero es que hay gente que me pone parrafazos por privado que yo digo, madre mía, pero si es que yo no te puedo contestar a esto, o sea, y real les digo que vayan a terapia, pero porque yo he ido a terapia, y es que sé que necesitan a un profesional que les ayude con problemas más serios, quiero decir. O sea, son cosas que yo ya me siento mal intentando aconsejar sobre eso, ¿sabes? Claro, es que eso te iba a decir, que parece que estás haciendo terapia a tus seguidoras. Claro, claro, claro. Pero luego, por ejemplo, también hay gente que me hace mucha gracia, porque de hecho hay una chica que me parto con ella, porque nos pasamos capturas del Tinder, o sea, cuando hice el consultorio del Tinder, me empezó a pasar capturas, en plan, sus mejores capturas, y yo le empecé a pasar mis mejores capturas, y vamos, best friends forever. ¿Y alguna de las historias estas que te han pasado, o de capturas estas de Tinder que te ha enviado esta seguidora, ¿ha dado luego como resultado una viñeta de las tuyas? Sí, no voy a mentir. A ver, pero es que quiero decir, mi fuente de inspiración es la vida, que gasto como muy rimbombante, pero quiero decir que las situaciones que vivo, las cosas que me pasan, es luego lo que me inspira para ser viñetas. Entonces, pues evidentemente, algo de verdad siempre hay, aunque siempre lo negaré. Y Tinder es una parte de la vida actual, así que no podemos negarlo, ni ignorarlo. Exacto. De hecho es que mis últimas viñetas están bastante inspiradas en Tinder, en cosas que me han pasado con Tinder, entonces, pues claro. Y bueno, dentro de, bueno, imagino que trabajarás desde casa o en tu propio espacio, ¿los días que te levantas un poco menos productiva? O sea, ¿cómo los afrontas en esta vorágine de momento que vivimos de la producción, de ser productiva, aprovechar el tiempo? Uf, pues lo que hago es darme un descanso. Porque antes, o sea, siempre he tenido y sigo teniendo esa cosa de que tengo que ser productiva y no puedo perder el tiempo, que es una cosa que, por ejemplo, estoy trabajando en terapia de, a ver, no, te tienes que dejar tu tiempo y también regalarte tiempo para ti. Es importante. Pero yo estaba antes como una máquina en plan de, no, mi trabajo, a luego precariada y luego los envíos y luego tengo que hacer esto y luego lo otro. Y claro, llegaba a dormir y estaba como un búho porque no podía dormirme. Entonces, ahora cuando me pasa eso de que me levanto un poco productiva, digo, pues hoy me veo de office, me hago una cenita que me guste y soy feliz y ya está. ¿Y no te apetece a lo mejor darte un paseo a ver algún sitio? Sí, o sea, algo que no tenga nada que ver con ser productiva. Es decir, cualquier cosa que en ese momento me apetezca, o eso, tomarme una cerveza con unos amigos, whatever, hago eso y ya al día siguiente se me ocurrirá algo, pero no me esfuerzo. O sea, es lo que he aprendido en este tiempo. Y bueno, antes de terminar un poco con toda esta entrevista y de dispararte la última pregunta, has mencionado de office. Aquí somos muy fans de de office. No, más fans que es imposible y lo sabes. Sí, sabes que sí. Es muy fans. Tengo un cojín que me regalaron con muchas caras de Dwight's Root por aquí. Yo quería eso por mi cumpleaños, que por cierto es el sábado, ¿verdad? Gracias. A ver, momento favorito de office, ¿con cuál? Joder, el del incendio de light. Ya está. Es que no puedo, cada vez que veo esa escena me descojono y ya está. Es que te los mejores. Yo voy a hacer una confesión, creo que he visto tres capítulos de The Office, nada más. ¿Pero de qué temporada tienes de ver? Claro, temporada uno. Sí, quise empezar por el principio. Yo es que soy mi así, yo empiezo a empezar por el principio. No, no, sí, hay que empezar por ahí, pero... Claro, pero hay que aguantar. A ver, yo tengo que decir que The Office o la odias o la amas. Y hay mucha gente que ve los primeros capítulos y dice, no entiendo nada, es súper políticamente incorrecto y obsceno, pero es que es la gracia y la magia de The Office, yo es que me parto de risa. Es que la primera temporada es horrible. No sé, es como que estaba como, me encuentro como muy desubicada cuando la veo. Claro, pero esa sensación es normal. Sí, claro. O sea, eso es normal, lo que hay que ver es normal. El precio que hay que pagar en la primera temporada. Exacto. Tengo que coger este sentimiento y abrazarlo, ¿no? Abrazarle, es decir, esto que estoy viendo, lo voy a asimilar y me voy a enterar. Sé que me voy a enterar. Claro, claro, y sobre todo que es todo en clave de humor, que, o sea, no te lo tomes en serio flipas, porque claro, si me vienes en una situación así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Claro, se me cae el Scott de ese Dwight, o sea, no hay por dónde pillarlo. Claro, totalmente. Pero hay que aguantar, la segunda temporada, a partir de la segunda temporada, ya... Eso es como un cohete hacia el cielo. Todo, sí, 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 sí. Totalmente, bueno. Ahora haciendo un poco de parkour. Yo he hecho que en mi vídeo de Tinder tengo puesto busco a mi gym, y quien lo tiene puede estar en mi vida, quien no, ¿no? Entonces, es la mejor prueba de juego. Yo cuando tenía Tinder, mi última foto de Tinder era la foto de Dwight con la peluca de Meredith. Oh, qué grande. Esa era. Pues bueno, ahora sí, ya hasta aquí hemos llegado con el programa, con la entrevista. Muchas gracias, precariada, por estar en nuestro cuarto programa del Bermud. Y nos despedimos con una canción que te queríamos preguntar. ¿Tú tienes alguna canción perfecta para motivarte, concentrarte en estos días que pueden ser o muy grises o, al menos, si acabas en alguna terraza de Madrid, mejoran un poco? Eh, canción perfecta para concentrarme. Es que soy un poco, ahí me pongo un poco moñas. O sea, y entro en bucle con León Bridges y con Nekeci Iguanuca. Y ya está. Me pongo a esos dos y ya está todo hecho. Bueno, vamos con León Bridges, por ejemplo. Así que muchas gracias, precariada, y hasta el próximo Bermud. Gracias. Adiós, compañeras. Adiós. La próxima. Adiós, compañeras. Adiós, compañeras. In my darkness I remember Mama's words Reoccur to me Surrender to the good Lord And to wipe your slate Please Take me to your river I Wanna go A go Take me to your river I Wanna know Sit me in your smooth waters I Go in As a man with many crops Come up for air As my sins Flows down the Jordan Oh I wanna come here And give you Every part of me But there's blood on my hands And my lips are And please Take me to your river I wanna go Go on Take me to your river I wanna know I wanna go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!